Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like Bueno chicos como estan y espero que esten bastante bien y hoy les vengo trayendo un nuevo video y pues eso chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos chicos que fue un increible video chicos de esta actualizacion que acaba salida hace unos minutos basicamente se acaba de salir una nueva actualizacion de minecraft edition en la cual agregaron un monton de cositas y pues mucha gente no sabe que agregaron en esta ocasión les vengo trayendo un pequeño top chicos basicamente mostrandole las cosas que agregaron Espero que les guste chicos ya saben si quieren que siga trayendo mas videos epicos de minecraft pocket edition no olviden suscribirse para que no se los pierdan obviamente y tambien no olviden tambien dejar su like chicos que basicamente si llevo un monton de likes voy a seguir trayendo mas cosas epicas de minecraft pocket edition asi que chicos a reventar el botoncito de likes yo se que si podemos llegar vamos a poner una meta de 5000 likes chicos yo se que si podemos asi que chicos a todos a reventar el botoncito de likes y pues nada chicos en esta ocasión les vamos a enseñar las cosas que agregaron en esta actualizacion una de las cosas mas nocturias de minecraft pocket edition pues basicamente fue la tienda como pueden ver incluso tiene como un letrellito ahi que dice nuevo y pues nada chicos lo tocamos Y pues aqui nos van a aparecer un monton de opciones chicos en las cuales pues basicamente agregaron una nueva textura en minecraft pocket edition y creo que tambien osea agregaron esta opcion ya de los reams aca en esta parte chicos para poder nosotros comprar los diferentes reams hay reams de dos jugadores o mas como pueden ver ahi de 10 osea es una tremenda locura Entonces aqui pueden comprar la textura que ustedes quieran la verdad es que esta super genial como pueden ver esta textura cuesta 59 pesos y pues esta es la nueva textura que agregaron basicamente una textura de caramelo chicos Y la verdad es que esta super loco chicos esta fue una actualizacion bastante dulce dicen los desarrolladores porque agregaron una textura bastante loca la verdad es una textura de dulces Bueno chicos una de las cosas que corrigieron tambien en esta actualizacion chicos fue basicamente problemas con los textos de minecraft chicos habian bugs ahi cosillas asi Una de las cosas que tambien trabajaron en minecraft edition fue basicamente los textos chicos habian los textos que estaban buggeados por los cuales los estuvieron modificando y los estuvieron mejorando la verdad es que esta bastante genial que hubieran hecho esto Tambien han ajustado texturas basicamente tambien las texturas de las flores y todo eso chicos habian las texturas en algunos dispositivos que les aparecian buggeadas y pues ha sido modificada Y en si chicos han corregido todos los bugs que habia en los reinos obviamente de repente van a salir mas bugs pero en si han corregido los mas notorios chicos que basicamente de repente no podian entrar a un reino o cosas asi bugs que estaban super grandes Osea con la ultima actualizacion salieron un monton de bugs chicos y ya fueron corregidos Bueno chicos tambien agregaron una flecha arriba de los observadores no se si la noten chicos una flecha justamente arriba que simula o basicamente señala donde es donde tiene que ir la corriente chicos La verdad es que espero que noten la flecha que veia ahi arriba Imaginacion la pueden ver chicos la verdad es que es una tremenda locura que hayan agregado esto Y basicamente esto lo agregaron chicos porque habia muchos usuarios que se confundian Pues basicamente esto ya mejorara y basicamente guiar a la gente que quiera hacer diferentes tipos de trampas mecanismos y cosas asi Pues una de las cosas que tambien trabajaron en esta actualizacion fue basicamente las texturas de minecraft edition Mejoraron mas nitidez los hicieron que se vieran mejor y desbuggearon basicamente muchas texturas que habia en minecraft edition No se si mucha gente note chicos pero seguramente ya vayan a notar de que hay unas texturas que estan un poquito mas nitidez chicos Y eso fue debido a esta actualizacion Y una cosa que me dio mucha risa chicos fue basicamente que los murcielagos ya se van a generar mas a menudo Porque se estaban basicamente se puede decir que estaban en especie de extincion o algo asi chicos Y habia un bug chicos que hacía que los murcielagos nos spawnearan por eso es de que ya mejoraron ese bug chicos Y ahora si ya spawnean correctamente Y pues todas esas cosas fueron basicamente las que agregaron chicos Realmente chicos esta actualizacion fue una actualizacion de texturas mejoraron cosas Al igual que tambien pues solucionaron algunos bugs que habia en la actualizacion chicos Asi que pues nada espero que les haya gustado chicos este video No olviden dejar su like chicos para que puedan seguir dando mas cositas épicas de minecraft edition Como les digo osea una actualizacion basicamente en la cual agregaron texturas nuevas Mejoraron cosillas que habia en minecraft edition bugs de reams y cosas asi chicos Y pues como les digo espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like, suscribirse al canal para que no se pierdan las proximas actualizaciones Chicos ya saben que el link de descarga se los dejare en la descripcion para que se lo descarguen Si es el caso que no la, si, si es el caso que quieres descargarte esta actualizacion No olvides que en la descripcion del video te dejare el link de descarga Acaba de salir como les digo hace unas horas, ahora de ser unos minutos Y pues nada chicos les dejare el link de descarga en la descripcion Yo me despido cuídense mucho Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo movil o una tablet Desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu no olvides seguirme en twitter Y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas de minecraft pocket edition Y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones